Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oyes los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase, pase por tu casa Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oyes los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Pase, pase por tu casa Gracias por ver el video.